Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal de Todo un Poco. Antes que todo, me gustaría que compartan este video, denle me gusta, activen la campanita de las notificaciones para que sigan recibiendo más videos educativos por este grandioso canal de Todo un Poco. En el día de hoy les voy a enseñar cómo centrifugar en una lavadora más densa, de una forma rápida y sencilla, ya que muchas personas no saben la función de esta lavadora para centrifugar su ropa al momento de lavarla, de una forma rápida y eficiente. Vámonos al tutorial, aquí les voy a mostrar cómo van en una lavadora más densa. Ahora, primeramente, incendemos la lavadora, ya que esta terminó de lavar una ropa. Entonces, la tenemos que cerrar. Entonces, aquí donde dice nivel de agua, aquí la ponemos en estapa. En estapa, ahí dice centrifugado, pero primeramente con el botón de programado o programas, nos vamos acá y donde dice normal, la dejamos ahí, donde dice normal, como ven en el video. Y luego, primeramente aquí en la función, donde dice etapas, inicios diferidos, remojos, lavados, lenguajes y centrifugado. Entonces, con el botón de estapa, lo vamos moviendo hasta donde diga centrifugado. Y acá debe estar en normal, donde dice programa. Por ejemplo, si usted ve, usted le da ahí pesado, rápido, ropa de cama, delicado, favorito y normal. Entonces, aquí donde dice centrifugado, con etapa le damos, donde dice centrifugado y automáticamente vamos a poner a centrifugar esta lavadora más densa. Le damos, le damos, inter. Vamos a esperar que inicie la sesión. Ahí está iniciando, como escuchan, el centrifugado. Oye cómo suena. Y con este número usted se va dando cuenta los minutos de centrifugado, son 7 minutos. Ahí está dando vuelta el tambor, como ven. Lavadora más densa. Fusic Logis. Esta marca, más densa, automática, eficacia 9.2, marca y modelo, tipo de productos. Ahí está la lavadora más densa, centrifugando. Muchas personas no saben cómo centrifuga esta lavadora. Y en el día de hoy van a aprender a centrifugar en lavadora más densa. Este es el tipo de especificación de la lavadora. Y ahí están, ya quedan cinco minutos. Ahí está centrifugando la lavadora. Vamos a dejar el video completo para que ustedes vean cómo funciona el centrifugado en madensa. Solamente tienen que irse al programa y dejarlo donde dice normal. Normal ahí. Ahí ven el botón rojísimo, rojo. Y acá donde dice etapas, llevarlo a centrifugado. Y luego darle inicio o enter. Pan. Y automáticamente su lavadora va a estar centrifugando. Y secando su ropa al máximo. Para que su ropa salga sequecita. Ahí quedan tres minutos. Vamos a dejarlo hasta el final del video para que ustedes aprendan a centrifugar en madensa. ¿Cómo secar su ropa en esta gran lavadora automática? Ahí están viendo el tambor dando giros y secando la ropa. Estoy lavando ahora las dos de la madrugada. Para que vean que el hombre de trabajo no duerme. Siempre está activo haciendo sus cosas. Un saludo a todos los hombres solteros que están viendo este video. ¿Cómo centrifugar en lavadora madensa? También aquellas mujeres que no saben cómo lavar la ropa. Aquí están aprendiendo de todo un poco canal. Quedando minutos de centrifugado. Vamos a dejarlo hasta el final del video para que se lo gocen. Ahí ven como ven. Ya quedan dos minutos. El tambor se está deteniendo lentamente. Lentamente. Ahí como ven. Ya está dando los últimos pasos. Ahí se está deteniendo. Queda un minuto. Ahí se detuvo por completo. El tambor. Y en pocos minutos se va a apagar. Acá. Tiempo de restante. Ahí están viendo que ya casi casi está terminando de centrifugar la ropa. En pocos minutos. En pocos instantes se apagará. Y desde que se apague ya está lista para atender su ropa. Automáticamente acaba de apagarse. Fue un gusto y un placer presentar este video como centrifugal en lavadora madensa. De una forma rápida y sencilla. Hasta pronto.